El proyecto de cooperación triangular para el fortalecimiento de las capacidades de tecnología hortícola en el corredor seco centroamericano, Hortignova, está siendo implementado por el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal, en conjunto con aliados estratégicos, desarrollaron un proceso de formación del que hoy se graduaron productores de morazán. En esta zona no es común tener cultivo de hortalizas, de lechugas, pepinos, chiles y hay otro montón de hortalizas y verduras que se van a tener, por ejemplo, son casi 12, 12 diferentes productos, tomate, entonces ellos están entrando a este nuevo mundo para ellos, que es de las hortalizas, hierbas aromáticas, etcétera, y esto va a venir a dinamizar la economía de la zona, a mercados locales, poder proveer a mercados locales, que ya no tendrás que venir desde la tiendona hasta acá, que encarece el producto y aparte no es asequible para ellos. Algunos de los productores que participaron en el proceso de formación se muestran satisfechos con los conocimientos recibidos y hasta han logrado establecer una cooperativa por medio de la que pretenden continuar creciendo con sus cultivos. Este proyecto nos ha venido a beneficiar como productores, pues veníamos cuando empezamos la escuela del campo, veníamos algunos novatos, porque no sabíamos mucho de lo que es la agricultura, sobre todo en la parte de la hortaliza, pero los conocimientos que hemos recibido son los básicos, desde la preparación del suelo hasta lo que es ya la cosecha, verdad, entonces nos ha beneficiado muchísimo porque a raíz de eso hemos podido también formar una pequeña cooperativa con algunos de los estudiantes que estuvimos aquí en la ECA y ahora pues primero Dios vamos a seguir creciendo. Los resultados del proyecto Orting Nova son notorios. La directora del CENTA ENA y los cooperantes realizaron un recorrido en el que palparon los cultivos, que a pesar de encontrarse en una zona de corredor seco, pretenden que los productores repliquen sus conocimientos. Es un proyecto de coica que está en tres países, pero quien lo está liderando, quien tiene la cabeza ahorita es Costa Rica, pero es parte de la ejecución tener este tipo de proyectos en El Salvador y lo que queremos pues es extenderlo, tener segundas, terceras, cuartas fases hasta llegar a ser a los productores sostenibles, porque la idea no es que ellos siempre dependan del cooperante, sino que ellos puedan sostenerse para ser independientes económicamente. Alrededor de 120 productores de Ocicala y distritos vecinos son los que estarán recibiendo los conocimientos necesarios para cultivar hortalizas. Han iniciado la segunda fase del proyecto Orting Nova, que pretenden extenderlo en el departamento de Morazana, para lograr la independencia de los productores. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias, informó Jasmine Ramos.